Bueno. Pues buenas tardes a todas, a todos. Yo quiero, de principio, en esta tarde, además de, en este momento, darles la más cordial bienvenida al Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. También, muy sentidamente, pues agradecer la invitación de la doctora Teresa Ramos, aquí en esta mesa, agradecerle la invitación, pues, para estar aquí, en este inicio de actividades del Seminario Internacional La Memoria Individual y Social desde el Feminismo. Esta iniciativa, que nosotros en Sesmeca conocimos hace ya algunos meses, pues, encabezada por nuestra, una de nuestras más queridas colegas investigadoras de Sesmeca, con también una muy amplia trayectoria en los estudios sociales con enfoque de género y feminismos de este instituto, pionera, cabe decir, y también pionera en estos mismos estudios, pues, en nuestra región. Es un gusto recibirlas, recibirlos acá en Sesmeca, un instituto que, en también la pluralidad de sus estudios, sus enfoques, las escuelas que promueve, me atrevo a decir, ha destacado también en los últimos años, en los estudios sobre género y feminismos. Saludo en esta tarde también a la Red Internacional de Estudios Feministas y de Género, y agradezco que tuvieran la confianza, el gesto, para que un instituto como el nuestro acogiera esta iniciativa. No cabe la menor duda que el seminario será valioso y representará también un aporte al campo de estudio, al que está focalizado, y me cabe la certeza también de que será un precedente importante para iniciativas, estudios, proyectos venideros. Sean, pues, bienvenidas, bienvenidos, siéntanse en casa en estos días de trabajo, en estos días de actividades, y es mi deseo que sea este seminario, pues, de mucho valor y provecho para todas y todos, reconociendo, además, la altura académica de cada una de ustedes, asistentes, y en particular, pues, a dos de nuestras invitadas especiales, conferencistas para este seminario, de quienes apenas diré algunos datos de sus trayectorias esta tarde. Tendremos el gusto de escuchar a la doctora Teresa del Valle, y apenas, como dije, destaco algunos datos a reserva de lo que seguramente hará nuestra colega, que coordinará en un momento más la conferencia, nuestra colega Tere Ramos. Apenas digo algunas palabras sobre la doctora Teresa del Valle, que es catedrática emérita de Antropología Social de la Universidad del País Vasco, desde 2017, y destaco también en su amplia trayectoria, su libro Antropos, publicado en el año de 1985, considerado como un punto de partida para la antropología feminista en el contexto vasco, y destacan también sus líneas de investigación, que han sido las siguientes, crítica feminista en antropología social, antropología urbana, antropología política, etnografía de la memoria, metodologías cualitativas, y es, por supuesto, también autora de muchísimos artículos y también de libros, con una, pues, muy amplia producción académica. Me cabe también saludar especialmente a la doctora Arlette Gautier, de nosotros, destacada también profesora en Sociología, y con un amplio currículo y una trayectoria muy amplia en temas como género, política familiar, políticas de planificación familiar, familia, reproducción, derechos reproductivos, derechos de las mujeres, esclavitud, violencia contra las mujeres. Sean, pues, bienvenidas, bienvenidos y que disfrutemos esta tarde de nuestra conferencia. Bienvenida, doctora, muchísimas gracias. Bienvenidas a todos, todos, muchas gracias. Buenas tardes. Pues, agradecer a todos y todas ustedes su asistencia, su interés por nuestro seminario. Y quiero también compartir el hecho de que para nosotros realmente es un motivo de orgullo, de mucha satisfacción estar ahorita como lugar, como sede de este seminario internacional. Y tener, sobre todo, la visita de la doctora Teresa del Valle, que para nosotros realmente es muy estimulante, y además es motivo de gran alegría. La conferencia de la doctora Teresa es el inicio de nuestro seminario sobre memoria colectiva y social desde el feminismo. Y quisiera también compartir y agradecer al doctor Jesús Solís su disposición, el apoyo que nos han dado para hacer este seminario y también agradecer su disposición para inaugurar el seminario. Entonces, por favor, doctor Jesús Solís, le agradecería que por favor pasara a hacer la inauguración. Muchas gracias. Ah, bueno, muy bien. Las formalidades, yo sé, que es lo que nos declaramos formalmente inaugurando este seminario. Es que tiene que ser. Sí. Muchas gracias. Gracias. Sí. Bueno, este, les voy a comentar un breve antecedente sobre nuestro seminario, ¿sí? Este seminario se inició en el año 2016, en enero del 2016, y tiene como objetivos, pues, el intercambio de experiencias académicas y políticas en torno al feminismo, ¿sí? Tanto desde las acciones como desde los conocimientos teórico-empíricos del feminismo y también en general de las ciencias sociales. También uno de los objetivos es crear espacios como este de reflexión y también es parte de nuestras intenciones tener una colaboración constante en la vida académica, como por ejemplo el publicar libros en conjunto y la difusión constante también de toda… pues, desde el feminismo, que yo creo que a pesar de que hoy juega un papel importantísimo en todo el mundo, sin embargo, creo que en muchas de nuestras regiones todavía es necesario darle mayor difusión, ¿sí? Avanzar mucho en los conocimientos, tener mucho más ideas para la acción colectiva desde el feminismo. Bueno, antes de iniciar nuestra conferencia, quisiera complementar, hablar un poco más sobre la doctora Teresa del Valle. Ella es originaria de Donostia, Donostia del País Vasco. Es catedrática emérita de Antropología Social de la Universidad del País Vasco. Su formación es interdisciplinar en música, arte, historia y especialización en antropología social y feminismo. Durante 1970 fue profesora investigadora en la Universidad de Guam. Realizó su trabajo de campo también para la tesis doctoral en Micronesia. A su vuelta en 1979, porque ella estuvo estudiando maestría, dos maestrías en Estados Unidos, en Historia de Estados Unidos y Latinoamérica. A su vuelta al País Vasco inició su experiencia docente en la Universidad del País Vasco. En 1984 impartió el primer curso de doctorado en el campo de la antropología feminista. Impulsó también la creación del Seminario de Estudios de la Mujer, que fue el cuarto en aquellos, en los ochentas, noventas, en el Estado español y del cual fue también directora. Ha sido miembra fundadora de la Asociación Vasca de Antropología. Y como ya nos comentaba el doctor Jesús, ha publicado varios libros, entre los que destacan, Mujer Vasca, Imagen y Realidad, Rituales de la Lengua en el Espacio, es Corrica, Rituales de la Lengua en el Espacio, Culturas Oceánicas, Micronesia, Las Mujeres en la Ciudad, Estudio Aplicado de Donostia, Antropología de Género, Andamios para una Nueva Ciudad, y uno de sus últimos libros, Modelos Emergentes en los Sistemas y Relaciones de Género, Nuevas Socializaciones y Políticas de Implementación. También ha sido fundadora y presidenta de varias asociaciones y comisiones académicas, como la Asociación Vasca de Antropología, de la Asociación Europea de Antropología Social, y profesora visitante de universidades de Suecia, Estados Unidos, de México, en la UNAM, y por supuesto, de varias universidades españolas. Entonces, ahora pasaremos la palabra a la doctora del Valle para que iniciemos su conferencia. Bien, lo primero, agradecer la invitación a estar hoy aquí. Siempre para mí es una gran alegría y una gran satisfacción estar en México. Es la primera vez que estoy en esta zona y, por lo tanto, también con una necesidad y una apertura a conocer, aprender y salir enriquecida de la experiencia. También el estar aquí y el tenerte así de introductora es algo muy, muy especial. Y también las personas de la red que hoy nos acompañan. Y, por lo tanto, solo tengo agradecimiento también por esta oportunidad, por conoceros, por apreciaros y también por caminar unidas en un proceso que es un proceso difícil. El feminismo, aunque ahora está en algunos lugares más de moda que en otros, pero el feminismo es duro, porque es una tarea de concienciación, es una tarea también de vernos como mujeres, también de sentirnos, de buscar alianzas, y también de compartir este proyecto, que es el proyecto feminista, es de igualdad, es de superación, y es un proyecto que nos enriquece a todas y a todos. Yo, desde luego, este año he estado experimentando de una manera especial a partir de lo que fue el 8 de marzo, y yo estaba en Donosti en aquellos momentos, el ver que la gente joven, como si dijéramos, se había levantado en armas, es decir, que habían cogido o habían empleado todo lo que era a veces su malestar, en otras su capacidad de, como si dijéramos, de crear nuevos mundos, de crear nuevas sociedades, de crear nuevas igualdades, y eso yo lo viví como una fuerza que a las personas que ya habíamos estado trabajando desde otros momentos, desde otros lares, como se suele decir, nos daban una fuerza. O sea, para mí fue tremendamente impactante esto, y lo estoy viviendo desde entonces de una manera distinta, porque lo que en muchas ocasiones era algo que se despreciaba muchas veces, no se sabía lo que queríamos o nos interpretaba bien, en estos momentos yo creo que se está viendo que no es ya una cuestión de mujeres, sino que es una cuestión social, es una cuestión política, es una cuestión que tiene que ver con las desigualdades, y por lo tanto, la gente que queremos transformar la sociedad, queremos unas sociedades más igualitarias, con más derechos para todas y para todos, respetando las diversidades, las opciones que se pueden dar respecto a identidades, identidades locales, identidades personales, identidades políticas, pues se está viendo como que es algo diferente, es una fuerza. Entonces, lo que hagamos por conocer, por transmitir, por hacerlo más, como si dijéramos, más intenso, y sobre todo, más cercano, yo creo que es un proyecto estupendo. Por eso, os agradezco a todas, a todos, a las autoridades, a las personas desde la universidad, desde el instituto, que habéis puesto, como si dijéramos, su entusiasmo, porque esto se pudiera dar, y que pudiéramos tener este seminario y compartir con vosotras y vosotros lo que nos preocupa, y también las utopías que queremos para nuestro mundo y para nuestros pequeños, nuestras pequeñas, nuestra gente mediana, nuestra gente de más edad, que están también con nosotros y nosotras. Yo diría, en euskera, es que ricasco de noí. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad. A mí me apasiona también el tema que vamos a ir tratando, que es el tema, es un tema que tiene que ver con la identidad, tiene que ver también con la memoria, porque la memoria es pasado y presente, y la memoria se ha construido, se construye y se seguirá construyendo mientras esté el mundo. Porque la memoria es en recuerdo y es olvido, y esto es muy importante, porque muchas veces lo asociamos simplemente con el recuerdo, pero también el olvido es parte de la memoria, y así lo vamos a ir viendo. Un elemento que para mí fue muy importante en este proceso de estudiar la memoria fue un seminario que yo seguí en la Universidad de Chicago y que tenía que ver con el aprendizaje de cómo ver la memoria, de cómo sentirla, y para mí fue un elemento transformador. El autor de este movimiento, como si dijéramos, era Aira Peragrov, y su libro, que tenía que ver con el, bueno, con esta teoría que él iba planteando acerca de la memoria, para mí ha sido un clásico y lo sigue siendo, ¿no? Yo asistí a ese seminario y trabajé durante dos días, éramos personas muy diferentes, más o menos 20 personas, y fue ese primer aprendizaje en el que a mí me metió, como si dijéramos, este interés por este conocimiento de cómo se produce el recuerdo y cómo se produce el olvido, ¿no? Algo que a mí me cautivó fue un concepto que lo hemos trabajado en algunos de los seminarios, que es el concepto de hito. ¿Qué queremos decir con un hito? Bueno, es algo que cuando se produce, cuando lo encontramos, tiene que ver con un antes y un después. Pensar en hitos que se han considerado muchas veces como hitos de la humanidad. Por ejemplo, hitos de guerras civiles, hitos, por ejemplo, de genocidios, hitos, por ejemplo, de cuando fue el primer ser humano a la luna, hitos que han ido marcando a la humanidad, ¿no? Entonces, el hito sería aquel elemento que cuando miramos hacia atrás, independientemente de cómo se produce ese hacia atrás, vemos que lo vamos, como si dijéramos, identificando por las consecuencias que ha tenido. Yo nací en 1937. Y es un hito, no el que yo naciera ese día, evidentemente. Bueno, para mi familia sí que lo fue, ¿no? Era la pequeña de cuatro hermanos, chico, chica, chico y chica, la última. Pero fue el día que dio comienzo la guerra civil española. entonces, es un hito. Para mí, un hito duro, triste. Para otra gente, pudo ser un hito que tenía que ver con un proceso, con unas ambiciones y lo vivirían y lo vivieron de otra manera distinta. O sea, que puede haber hitos que se vivan con esa centralidad y con esa intensidad y que sean beneficiosos para una y para uno, o para un país, o para una sociedad, o para un grupo concreto. Mientras que otros pueden ser absolutamente nefastos y pueden ser como si dijéramos acontecimientos que no les gustaría haberlos vivido. Entonces, podemos hablar de hitos colectivos, podemos hablar de hitos individuales. Entonces, la pregunta siempre sería ¿por qué esto ha sido importante en mi vida o en la vida de determinadas personas o en la vida de determinados colectivos? Entonces, el hito sobresale. Hay hitos que pueden ser permanentes, como he dicho algunos de ellos, en la memoria individual o en la memoria colectiva. Hay otros hitos, como si dijéramos, que son importantes en un momento y luego desaparecen como tales, ¿no? Pero, en ese proceso de acceder al recuerdo, la pregunta acerca de cuáles han sido, por ejemplo, en mi vida momentos importantes. Una puede empezar por el comienzo de su vida o puede empezar por el medio o puede empezar por otro momento, pero siempre hay un momento de comienzo, ¿no? Yo he trabajado mucho lo que son métodos cualitativos de investigación, ¿no? Entonces, he aprendido, pues como muchas y muchos de vosotros lo habéis podido también aprender, distintas metodologías, ¿no? Metodologías cualitativas, metodologías cuantitativas y luego también un énfasis muchas veces en lo que sería la entrevista, ¿no? Entonces, bueno, pues en un proyecto de investigación, por ejemplo, sobre el espacio, pues luego hacíamos entrevistas acerca de cómo la gente vivía espacios, cómo la gente identificaba espacios, cómo también emociones acerca de ocupación de un espacio o incomodidad o tristeza en la ocupación de un espacio, pero, como si dijéramos, solían estar muy pautadas, ¿no? Había como una serie de preguntas que teníamos que hacer para obtener esos resultados. Bueno, yo he trabajado también con esos métodos de investigación y, por ejemplo, en temas como a los que has aludido, pues acerca del espacio, temas que tenían que ver con los métodos de discriminación, también, como si dijéramos, acerca de cómo se vivían determinadas situaciones, siendo hombre o siendo mujer, bueno, pues me han resultado muy válidos. Pero yo, cuando hice este seminario, es cuando descubrí el poder delito, o sea, yo eso no me lo he inventado, pero sí que descubrí personalmente el poder delito. ¿Por qué? Porque era como un comienzo del que podía desencadenarse toda una historia de vida sin que se hubieran hecho preguntas acerca de esa historia de vida, o que podían surgir elementos que tenían que ver con el pasado o con las ambiciones que se pudieran tener o con las estrategias económicas que se pudieran tener sin que se hubieran hecho las preguntas. Bueno, ¿cómo se hacía esto? Yo me acuerdo que en ese seminario es lo primero que hicimos. Entonces, nos explicaron lo que era el concepto de hito, o sea, algo que ha sido importante por las consecuencias que ha tenido, ¿no? Entonces, teníamos que hacer esa reflexión y empezamos como si dijéramos con nuestra propia vida porque era como un material que ya lo teníamos y que podía ser como si dijéramos algo más fácil como elemento de comienzo, ¿no? Entonces, nos dieron también una especie como de diario para que fuéramos apuntando todo lo que íbamos viviendo en ese seminario. Bueno, para mí, como digo, fue muy importante. Yo no os digo cuáles fueron mis hitos, pero me vi como enfrentada a pensar en mí, pero sin ninguna pregunta previa, solo era el hito sería aquello que tú descubres que ha sido importante por las consecuencias que ha tenido. Entonces, eso me llevó a mí, a mi infancia, en los momentos, me llevó también a elecciones que yo había hecho ya con 17 años, me llevó también a pensar en otras elecciones que había hecho, de cambiarme como de un sitio a otro, también de cómo yo, en un momento dado, había decidido volver a Euskadi, volver en aquellos momentos a Bilbao, y bueno, fue como si dijéramos una autorreflexión de la que yo fui como si dijéramos recibiendo una cantidad de información sobre mí y sobre mis opciones y sobre mi vida, en la que también aparecían opciones y vidas de otras personas, tanto de personas familiares como de otras personas que habían entrado en mi vida de otras maneras, bien a través del trabajo, bien a través del amor, bien a través del compañerismo, a través de haber coincidido en elementos de protesta, de momentos duros, de momentos más fáciles, entonces vi que era como si dijéramos como una especie de caudal, ¿no? Entonces fui reflexionando sobre esos hitos, porque luego lo que hacía era el siguiente paso, tomar uno de ellos y como si dijéramos apurarlo, o sea, ver qué es lo que me daba de sí esa opción que yo había hecho, por ejemplo, a los 18 años, o qué es lo que me daba de sí aquella opción que yo había hecho más tarde de entrar en una comunidad misionera, qué es lo que me había hecho, lo que había sido un hito importante cuando a mí en esa comunidad misionera me destinaron a estudiar en Estados Unidos, o sea, luego yo iba recogiendo como si dijéramos esos hitos y mirándolos, estudiándolos, pero siempre con esa apertura a lo que me daba de sí, ¿no? Entonces, por eso me pareció que el concepto de hito podía ser no una alternativa, porque no lo planteaba tampoco él, Progroff, como una alternativa, sino que podía ser como otro medio de acceder al recuerdo. Porque el recuerdo es conocimiento, pero también es olvido, ¿no? Entonces, son las dos caras, como si dijéramos, de la memoria. Y entonces, es cuando empecé a trabajar con ese concepto, ¿no? Entonces, para mí eso ha sido muy importante para estudiar la memoria, o sea, estudiar la memoria como proceso y estudiar la memoria como algo que te da, algo que también vas a olvidarlo, ¿no? Entonces, esas dos caras de la memoria. Bueno, eso sería como un primer comienzo de esta metodología que, bueno, pues yo he ido diseñando, pero que está basada en los conceptos que Progroff planteó, ¿cuál ha sido otro elemento importante en mi proceso de estudio de la memoria, ¿no? Y que tiene que ver con algo que es clave en la antropología social y que para mí es como el definitorio, lo que le define a la antropología social con una fuerza tremenda, que es el trabajo de campo, ¿no? que es el estudio de las realidades, pero no es como si dijéramos de una realidad que tú pasas por ella, sino de estudiar las realidades, pero metiéndote allí donde esas realidades se generan. Bueno, entonces, ya, bueno, yo dejé la comunidad religiosa y después, bueno, a lo que se ha aludido, bueno, pues yo luego volví a Euskadi, o sea, que luego ha habido todas unas trayectorias muy distintas, pero la que a mí me marcó mucho fue la del trabajo de campo. Era un elemento clave cuando yo estaba estudiando, estaba becada en la Universidad de Hawái, en un medio que era un medio totalmente multidisciplinar y también multicultural, convivíamos en unas residencias que había generado el gobierno norteamericano para que la gente del este y del oeste de los países, como si dijéramos, del suroeste asiático y del pacífico, tuviéramos unas relaciones para que era una especie de utopía, para que las personas conociendo las diferencias, como si dijéramos, pudiéramos ir construyendo sociedades, como si dijéramos, más hermanadas en su sentido de las diferencias de origen, diferencias étnicas, diferencias también religiosas, como había, había gente también de distintas creencias. Bueno, para mí fue una experiencia increíble durante cinco años porque porque tú estabas unida al departamento y en concreto al de antropología social, pero convivíamos en el día a día, en la comida, en todo, con esa diversidad, ¿no? O sea, diversidad de todo, de lenguas y diversidad también de costumbres, ¿no? Entonces, para mí esos momentos fueron y esas vivencias fueron muy importantes porque me abrieron como si dijéramos todo un mundo en el que también prejuicios que yo tenía pues se quedaban como si dijéramos sin ninguna base para ello acerca de cómo yo podía interpretar pues gente que provenía de una religión islámica o gente que provenía como si dijéramos de, bueno, de unos países en los que como si dijéramos sitios de Europa se consideraban que eran como si dijéramos lugares de exclusión, ¿no? O sea, que se te, ¿cómo se dijéramos? Se te abría todo un mundo pero era al mismo tiempo un mundo cuestionador, ¿no? Bueno, entonces, me tocó a mí hacer el trabajo de campo y mi trabajo de campo fue como si dijéramos en los momentos más fuertes de sumergirme en una cultura diferente pero durante un año y conviviendo con una familia en concreto en el sur de la isla de Guam, ¿no? Que era el pueblo se llamaba Umatac, que era el que según las leyendas llegó Magallanes en su viaje alrededor del mundo, ¿no? Bien. Entonces, yo había estado previamente en esa, en la isla de Guam, había vivido en el norte que como si dijéramos en el estatus, el norte era como si dijéramos el que socialmente y económicamente como si dijéramos era más fuerte también la lengua la lengua chamorra se utilizaba pero dominaba mucho el español donde estaba la universidad de Guam que era una universidad joven que se había creado y a la que venían gente de hasta nueve grupos distintos de islas. El lenguaje común era el inglés pero también estaban presentes las distintas lenguas y distintas costumbres. Entonces, fue como si dijéramos una emergencia o una sumergirme durante esos tres años pero fue muy distinto del que yo viví luego durante ese otro año en Humatac y luego ya voy a hacer referencia a la importancia que tuvo el primer encuentro. Bueno, la población de Humatac era de aproximadamente unas 700 personas en la lengua era el chamorro y luego también el español pero dominaba como si dijéramos el chamorro y se consideraba que era el pueblo que conservaba las tradiciones como si dijéramos con la mayor pureza. Eso era muy interesante pero en el estatus de las islas era el que de toda la isla era el que tenía como si dijéramos el estatus social más bajo y de hecho solía haber como comentarios acerca de que cuando se hablaba parecía que se cantaba o sea que también se se reconocía que había como unas diferencias así lingüísticas ¿no? Bueno yo elegí ese sitio precisamente porque me parecía que aportaba todo lo que desde la antropología social podía ser más beneficioso y también a mí me pareció que como persona era también como una especie como de como de reto. Bueno lo que para mí ha sido importante fue el primer día que yo estuve en esa en esa comunidad pero ya en esa comunidad vinculada a una familia concreta bueno allí las familias eran muy muy amplias porque se reconocían como se llamó no solamente los vínculos más cercanos sino también los vínculos de primera segunda tercera generación y eso era muy importante porque en la en la isla y en concreto bueno en una situación insular como si dijéramos la tierra es un bien escaso ¿no? el mar tienes todo lo que lo que puedas querer y de hecho cuando yo decía bueno pero como cuando acaba el mar y me dice mientras tú puedas ver algo ese es el mar cuando dejes ya de ver el mar entonces es otra cosa entonces como si dijéramos siempre estaba como esa relación entre la tierra y el mar pero el mar como si dijéramos algo amplio que no se podía abarcar y sin embargo la tierra era la que daba la identidad bueno entonces yo lo que hice fue estudiar el sistema de la tierra y también los valores que estaban detrás y que relación tenían como si dijéramos con las opciones que la gente hacía entonces era muy importante el matrimonio o sea las alianzas matrimoniales eran muy importantes y también era muy muy importante el mantener la tierra de manera que no pasada de como si digamos de las manos del control de las familias entonces bueno eso fue el estudio más como siamos más intenso y a mí me dio como si dijéramos una riqueza detrás de lo que aparentemente podía ser algo muy simple decir bueno pues la gente establece alianzas para las alianzas matrimoniales sino que había también todo un lenguaje acerca de la tierra acerca del valor que tenía acerca como si dijéramos de las estrategias y todo un aprendizaje pero que no era como si dijéramos un aprendizaje que tú podías adquirirlo en la escuela sino que estaba más bien en las observaciones en las vivencias en lo que se iba viviendo en el día a día en lo que se comentaba bueno entonces yo después de hacer como si dijéramos todo mi trabajo de campo de recoger como si dijéramos todo con la mayor fidelidad yo tenía un bueno un diario además me compré como si digamos una especie de carpeta grande con muchas muchas hojas y yo todas las noches escribía mi diario durante el día yo lo único que hacía tenía una especie como de cuaderno pequeño porque a mí lo que me me importaba era la vivencia entonces yo estaba como si dijéramos siempre abierta a todo pero lo más importante fue que yo cuando ya acabé ese diario y al cabo del tiempo porque después cuando yo volví a Euskadi volví con mis vamos una especie de como saco en el que tenía mis tesoros y uno de mis tesoros era el diario eso no podía separarme ni yo bueno pues un día hablando con una colega antropóloga acerca de la importancia que tenía el diario de campo el escribir las vivencias día a día por pequeñas que fueran porque podían ser cosas que aparentemente no eran importantes para ti que tú venías con otra cultura venías con otra forma de mirar la vida con otra forma de captar las cosas bueno entonces estuvimos hablando de eso y me dijo ¿y tú cómo has hecho? y le dije no yo todas las noches escribía tenía una máquina de escribir antidiluviana y escribía eso era importantísimo porque era como si dijéramos también el como transmitir mi vivencia transmitir en esos momentos yo no estaba pensando en memoria sino era transmisión de las vivencias transmisión de lo que yo veía de lo que yo cuestionaba de lo que a mí me sorprendía ¿no? entonces me dijo pues ¿tienes el diario? sí, lo tengo no me digas bueno, pues vino a casa y le enseñé el diario y se quedó alucinada me dijo ¿pero esto lo has hecho tú? y le digo pues sí porque era como si dijéramos lo más importante para mí bueno lo curioso fue que entonces cuando ya dejamos de hablar y así ella se marchó y ese día me puse a releer el diario cosa que no había hecho desde que había terminado la tesis porque cuando una acaba y la gente que habéis hecho tesis tenéis la experiencia cuando una acaba la tesis te dice bueno ya está ahora voy a descansar y a veces esto lo pones en un sitio aparte porque necesitas esa distancia física y emocional bueno pues a mí me había pasado algo así luego con todos mis traslados pues estaba y empecé a leer mi primer día el primer día que yo llegué y yo llegué acompañada de dos amigas que yo tenía que eran de chamorras y que habían sido las que se habían encargado de buscar la familia en la que yo iba a hacer mi trabajo de campo yo lo había dicho vosotros me conocéis a mí muy bien y podéis saber el sitio en el que la gente puede estar cómoda conmigo y yo también puedo estar cómoda con ella porque eso es importante ¿no? y entonces me habían elegido una familia entonces ese día me acompañaron y cuando llamamos a la puerta bueno las casas son casas de madera con un tejado de como uralita y nada nada más ¿no? bueno y entonces llamamos a la puerta y salió yo y él nos nos dijo ah pues bien bienvenidas y todo eso y dijo la pena es que Tita mi esposa no puede estar en estos momentos y pero yo he quedado bueno porque que te recibía yo en nombre de las dos y entonces bueno pues empezamos empezamos a hablar y así y me fui bueno pues íbamos comentando las cosas lo que a mí me interesaría ver le dije lo que me gustaría bueno trabajar pero que bueno pues que estaba abierta como si dijéramos a otras sugerencias a lo que a lo que fuera ¿no? entonces fue como un tipo de conversación como de yo comentar cosas y también él de hablarme un poco de cuál era la situación pues me dijo bueno pues tenemos dos hijas y un hijo el más pequeño y bueno pues él había estado ya en había estado habían pasado un tiempo en Alemania porque él había estado también relacionado con lo que era bueno como si dijéramos entrar en como soldado trabajando para Estados Unidos o sea me estuvo explicando como las vivencias que habían que habían tenido pero una forma general y también apuntando a cosas muy muy concretas bueno entonces siempre decía bueno pero cuando venga Tita ella como si dijéramos te va a dar otra otra información bueno al cabo como si dijéramos de hora y media que también bueno pues estuvimos tomando arroz comiendo algo y llegó Tita y entonces Tita saludó y pues lo mismo dijo pues ¿cuánto siento el que no haber podido estar pero y repitió algo parecía lo que había dicho yo Tita ha tenido que ir porque ha muerto un pariente cercano y entonces ha tenido que ir a preparar el duelo yo no sabía más de eso y el velatorio y demás entonces Tita pues repitió más o menos que había estado y que habían estado ya preparando lo que iba a ser el velatorio que comenzaba ya esa misma noche y luego ya la preparación de la comida que era tremendamente importante en los casos de cuando alguien moría ¿no? porque bueno era un ritual todo muy muy elaborado el que se vivía ¿no? bueno pues ya después de eso las amigas se marcharon y ya pues me enseñaron la casa y porque yo lo único que había dicho que a mí el sitio lo que fuera pero sí que tendría que tener algo donde pudiera escribir eso sí que dije bueno pues ya me pusieron el sitio y bueno pues yo encantada bueno ya después de eso comimos cenamos algo y yo me fui a dormir al día siguiente ya como a las 8 hecho así pues ya oí que todo el mundo se empezaba a mover y luego ya entraba eso la luz de la luz muy fuerte y ya me levanté y entonces Tita me me dijo bueno después de desayunar yo voy a salir porque yo tengo que ir a casa ya dijo del pariente que había muerto y me dijo porque yo estoy obligada a ir y fueron esas palabras bueno las que ella me me dijo entonces me dijo si tú quieres venir conmigo que más quería yo pues yo dije sí yo a lo que a lo que quieras y me acuerdo que en el camino íbamos íbamos andando nada de coches nada íbamos andando y me fue explicando pues como el velatorio era muy importante porque en principio toda la población podía venir o sea setecientas personas como os dije bueno luego pues la gente se iba a seleccionar dependiendo de la cercanía o lejanía con la familia también pues las edades lo que fuera pero me dijo porque estamos obligados volví a repetir entonces me dijo tú si quieres pues puedes puedes meterte y si quieres ayudar así bueno yo estaba ya dispuesta a hacer lo que lo que quisiera ¿no? entonces cuando llegué también Tita me presentó y ya estaba la familia extensa o sea bastante gente ya estaba en la en la casa y entonces me dijo algo que luego fue muy importante y me me dijo bueno tú si quieres ayudar le digo sí bueno pues ahora mismo y ya me pusieron pues no sé si era pelar patatas ya con la con las mujeres ¿no? y ya me di cuenta que había también ya como una definición de qué es lo que hacían las mujeres y qué es lo que hacían los hombres ¿no? todo el mundo estaba allí cocinando pero las mujeres hacían unas cosas y luego por ejemplo todo lo que tenía que ver con la carne por ejemplo lo hacían los los hombres ¿no? o sea que había como una diferenciación o sea yo eso ya lo ya lo capté ¿no? pero lo que fue muy importante es que ya como Tita me introdujo entonces ya quedé como si dijéramos dentro de lo que era la familia que era la familia Aguón ¿no? que tenían como si dijéramos unas redes muy extensas en la en la en Humata que en la población ¿no? entonces ya me asociaron con que yo era como si dijéramos alguien que estaba en casa de los Aguón entonces era como parte ya de la familia bueno cuando yo leí releí mi diario me di cuenta que lo más importante me lo habían dicho el primer día y que era precisamente yo estoy obligada a o sea estoy obligada a trabajar aquí estoy obligada a aportar estoy obligada o sea que no era como si dijéramos algo como inusual ¿no? sino que ya era algo interiorizado y también de que al mostrar Tita que yo y al presentarme que yo iba a pasar todo un año con los Aguón yo quedaba como dentro de eso pero dentro de eso para las obligaciones y también como si dijéramos para los compromisos que la familia tuviera ¿no? entonces ya como si dijéramos no no se tenía que dar ninguna explicación sino que yo ya tenía que ir asumiendo y tenía que ir como si dijéramos identificando cuáles eran esas obligaciones ¿no? claro la Tita era un referente de mujer yo era el referente del hombre pero había como si dijéramos elementos que tanto los hombres como las mujeres hacían ¿no? entonces era como un aprendizaje y también era algo que tenía que ver con sistema de valores bueno el valor es algo más importante como cuando decimos esto tiene un valor más que lo que lo otro o sea que uno va aprendiendo cuál es el sistema de valores a través de ver cómo se aplauden ciertas cosas y cómo otras cosas como si dijéramos se ponen mala cara o te dicen esto no es importante esto no te ocupes tanto o sea que era ir aprendiendo un sistema de valores pero a través de esa inmersión en la cultura entonces era algo ¿cómo os diría yo? como una experiencia de aprendizaje que yo no la había tenido a ver porque a ver en el sistema en el sistema norteamericano claro yo había tenido toda una inmersión yo había ido aprendiendo pero aquí era de otra de otra manera era una un aprendizaje como si dijéramos mucho más denso y en un año yo aprendí mucho más que lo que me había costado más en el sistema americano pues otros aprendizajes ¿no? o sea que viví como la intensidad de eso y ese estar obligado era básico porque la gente no te razonaba o sea no te decía esto sino decía es que estoy obligado y luego ya igual decían porque esto que pasó o en determinado momento salía algo que tú decías esto es parte del estar obligado o sea que era como si dijéramos una experiencia muy muy como si dijéramos muy intensa bueno entonces cuando yo descubrí que se me había dicho el primer día entonces es cuando descubrí también procesos de la memoria ¿no? entonces como muchas veces en el aprendizaje hay elementos claves que pueden ser pequeños pero que son tremendamente importantes para luego saber actuar entonces yo empecé a reflexionar de cómo me estaba yo situando ahí y cuáles eran los elementos que a mí me estaban ayudando y una de ellas era como si dijéramos la observación pero esa esa observación con detalle no para criticarla sino precisamente para aprender de ella ¿no? y entonces luego poder aplicarla y yo me di cuenta que poco a poco como si dijéramos ya no necesitaba como pensar las cosas sino que me iban saliendo porque parecía que ya había ido acumulando conocimientos o sea iba generando una memoria que luego sin pensar en ello yo decía oye pues esto claro si esto lo hice así y esto pasó así y yo ya también dentro de la familia también iba diciendo sí porque esto sí porque esto pero era como un aprendizaje de conocimientos y luego dije yo bueno esto tiene que ver con la memoria social o sea podemos como si dijéramos aprender las cosas aunque provengamos de otras culturas de otros sistemas de valores o sea yo descubrí sistemas de valores nuevos y uno de ellos por ejemplo era el de la ayuda o sea cuando allí pasaba alguna cosa es que todo el mundo enseguida es que hay que ayudar bueno yo tuve varias experiencias fuertes de lo que eran acontecimientos unos tenían que ver con como si dijamos muertes dentro del ámbito familiar y también bueno sentir como si dijéramos pues la pena no solamente por lo que otras personas sufrían sino que yo ya estaba como si dijamos dentro de ello pero lo otro fue una experiencia fortísima que fue la del tifón Karen bueno es una zona donde se generan los tifones y desde luego la isla de Guam es una por la que suelen pasar los tifones ya sabéis que los tifones desde tiempos inmemoriales se les denominaba con nombres de mujer y la razón era porque las mujeres éramos como imprevisibles o sea que en cualquier momento podemos hacer algo diferente porque el tifón bueno pues se puede generar en una zona y nadie puede prever eso sobre todo en aquellos tiempos en los que no había como si dijamos las formas de predecir los tifones o de medirlos pero en esa zona del pacífico dado que había bases navales norteamericanas después de las desde la segunda guerra mundial entonces sí que había unos aviones que eran unos aviones especiales que se podían meter en el ojo bueno buscando el ojo del tifón para medir lo que lo que era la velocidad eso era tremendamente importante ¿no? entonces cuando anunciaban decían por ejemplo estamos en situación cinco luego se iba cambiando a cuatro entonces cuando se llegaba ya por ejemplo a la de situación cuatro en aquellos momentos ya había que empezar a preparar las casas bueno pues nosotros la casa no tenía mucho que prepararse pero lo lo hacíamos procurar apuntalar las cosas y sobre todo recoger todo lo que nos parecía que podía ser algo valioso ¿no? y después si tenías alguien en el norte de la de la isla que donde las casas eran ya de cemento entonces podías llevarlo porque había ya casas que se que se construían a prueba de tifones bueno en Mátac sólo había una parte de los bueno eran los setecientos y pico como he dicho habitantes pero había igual como seis casas que sí estaban construidas lo se decía a prueba de tifón ¿no? estaban construidas de cemento y de ladrillo entonces esa gente como si dijéramos que vivía en una zona que se consideraba dentro de lo que era la situación del poblado como la que mayor poder adquisitivo por eso entonces nosotros por ejemplo pues no teníamos eso y lo que lo que hacíamos era bueno pues empaquetar todas las cosas como de la mejor manera posible y y luego esperar al al momento el que se dijera que teníamos que ir al refugio allí no había refugios como si dijéramos construidos para eso pero sí que la escuela o sea la escuela estaba construida a prueba de tifón eso sí la escuela entonces se convertía en refugio entonces bueno yo esas experiencias como si dijéramos no las olvido o sea son parte de mi recuerdo pero las las vivo aún en el recuerdo de una manera como si dijéramos de aprendizaje porque para mí fue desde luego toda una novedad pero también como un aprendizaje de cómo enfrentarte a lo inesperado de cómo enfrentarte como si dijéramos a una situación en la que el compartir que ya era un valor en esa sociedad se convertía como si dijéramos en una a ver como en una ayuda para sobrevivir imaginaos que tú tienes que ir todos teníamos que ir todas a la escuela y entonces ya en la escuela el que estaba al frente como si dijéramos del mando total era el alcalde el alcalde que era pariente también de la familia con la que yo vivía y que yo tenía una relación muy buena con con él porque bueno pues ayudaba también a cosas en el en el ayuntamiento y bueno bueno pues tenía una una relación familiar total que cuando llegamos ya nos ponían bueno vosotros los hago vosotros vais a la clase tal vosotros los siguientes y vais y nos iban agrupando también por familias y allí yo fue la vivencia de cómo sobrevivir a situaciones de estrés no pero sin ninguna teoría allí nadie te daba teorías de cómo enfrentarte al estrés pero luego reflexionando dije cuánto aprendí yo entonces primero nos ponían eso por familias y allí bueno pues llevamos mantas así porque teníamos que dormir y todo pero luego también cocinábamos por familias y te poníamos nuestro infiernillo así y reproducíamos la vida cotidiana o sea hacíamos visitas las visitas que normalmente se hacían pues las hacíamos dentro de un espacio pues aquí podíamos ya estar tres o cuatro familias y entonces tú ibas y les visitabas y entonces llevabas también algo de comida porque el intercambio de comida era como si diciamos una expresión de de solidaridad de cercanía en la vida cotidiana ¿no? y también de remediar situaciones en las que tú podías tener menos y otros te daban de lo suyo ¿no? entonces ibas y nos juntábamos y entonces comíamos juntos y luego se rezaba el rosario ¿no? y luego volvíamos como si dijamos a nuestro a nuestro sitio y seguíamos como si dijamos como la vida cotidiana lo más que se pudiera para sobrevivir al estrés ¿no? y yo pensaba ¿qué importante es todo todo esto? o sea ¿cómo se puede como si dijéramos reproducir algo en una situación tan extrema? porque claro mientras nos iban dando las noticias de cómo iba avanzando el tifón y todavía no se sabía si el tifón podía destruir todo o pasar como si dijéramos sin hacer tanto daño así bueno pues mientras nos iban dando todas esas noticias bueno cuando ya se pasa el hijo el ojo del tifón que es el momento como siíamos más más peligroso entonces hay como una especie como de calma y entonces como que sientes que la tensión ha bajado y entonces te dejan salir durante esas dos horas pero al lado como si dijéramos sin sin irte lejos bueno y luego ya anuncian que tienes que volver y entonces ya es esperar a ver cuáles han sido los daños y luego esa es la la fase como más dura ¿no? y yo eso no se me olvidará nunca porque ya había tú veías que los los críos y las niñas jugaban porque claro para ellas era como y ellos era como una situación distinta ¿no? en que además se juntaban todos los coleguillas y todos bueno pero ya después de eso era el momento de subir a donde nosotros vivíamos a ver no se me olvidará nunca cuando fuimos y la casa estaba destruida entonces lo que lo que había pasado es que el tifón hace como una especie como de vacío levanta lo que si hubiera sido una construcción de ladrillo no hubiera pasado eso pero ya levantó como si dijéramos todo el zinc que era lo que cubría el tejado y luego ya empieza la mayor destrucción porque luego sigue el agua como una tormenta de agua entonces claro ya deshace todo lo que lo que puede ser ¿no? y yo me acuerdo que Tita y yo lloraban y bueno o sea que de esos momentos que no se te olvidan en la en la vida ¿no? entonces y bueno luego ya vino la solidaridad ¿no? y entonces yo sobre eso he escrito hace poco un texto porque para mí fue increíble o sea la solidaridad dentro de lo que fue el refugio pero la solidaridad después hay algo que se produce que es como una especie de necesidad de hacer cosas entonces la gente o sea nos poníamos a hacer cosas pues empezar a limpiar como si dijéramos algo que no se podía limpiar ¿no? o de empezar a quitar ya pues las ramas o sea que hay como una necesidad de actividad esto todo hacer una cosa hacer otra cosa ¿no? y luego ya bueno pues empezó la situación de emergencia pues luego las ayudas que había que pedir luego pues por ejemplo gente que tenía niños pequeños o de mantas así pequeñitos pues también yo por ejemplo a través de de gente a la que conocía las mercearias misioneras precisamente en que vivían en Agaña pues yo me puse en contacto con ellas y entonces bueno pues acogieron ya a gente para que podía vivir con los niños y las niñas y así pero es una especie como de necesidad de hacer algo yo nunca había vivido una cosa una cosa así y también de compartir y de hacer todo lo que se pudiera para mantener la vida cotidiana y mantener como si dijéramos esas relaciones de visitas o sea se visitaba igual se llevaba algo poquito que tenías luego ya empezó como la ayuda bueno la ayuda a través de del Estado bueno como era importante para Estados Unidos como si dijéramos la isla por lo de las bases entonces también como empezó también bueno a mandar también ayuda y también podías ir a inscribirte para que te dieran bueno pues lo básico o ropa o comida o lo que fuera pero no se me olvidará nunca esa experiencia de solidaridad y que tenía que ver con aquello que me habían dicho desde el principio es que estamos obligados a entonces aquello que me habían dicho en el principio había sido como si dijéramos lo mejor que me hubieran podido decir para entender la estructura social las relaciones las obligaciones y también todo lo que a ver había sido positivo y que yo lo había ido estudiando acerca de de cómo se había podido mantener la tierra en manos de las familias sin que cambiara como si dijéramos de dueño oficialmente pues tenía mucho que ver con todo ese sistema de valores y también con la fuerza de la de la obligación bueno esto para mí fue el el verdadero aprendizaje de lo que es la la memoria y de lo que es como si dijéramos también el concepto de hito porque aquel tifón verdaderamente fue un hito para para la sociedad de chamorra y también tuvo mucho que ver para mí como esa esa experiencia central del del hito ¿no? y que el el recuerdo como si dijéramos es pasado y presente y es como si dijéramos recuerdo y es también olvido entonces también poco a poco como el esa experiencia del tifón pasados los meses pues fue como si dijéramos atenuándose ¿no? y que se iba convirtiendo ya en pasado ¿no? entonces esa esa versatilidad ¿no? de delito y también la versatilidad de lo que es la memoria ¿no? de lo que es el recuerdo y también para mí fue un gran aprendizaje de la memoria individual y la memoria colectiva ¿no? entonces luego cuando se hablaba del tifón aparecía como si dijéramos la memoria dominante era la memoria colectiva y luego aparecía también la memoria individual también dependiendo de cómo se hubiera vivido o sea las las familias que habían que habíamos estado en el refugio que éramos la mayoría bueno pues teníamos también una vivencia diferente de eso de ese pasado y de ese presente y las familias que como si dijéramos no se habían tenido que mover pues también tenían una experiencia de lo que había sido el pasado y el presente y de cómo se vivía como hito o no o bueno con en general se vivió como hito para todo el mundo pero tenía como si dijéramos distintas connotaciones y distinta y distinta fuerza bueno entonces es cuando yo verdaderamente sentí algo algo que había creído que no se podía dar y que era como una aprende o sea aprende acerca de situaciones nuevas acerca de tener que buscar como si dijéramos nuevos recursos pero que se hace muchas veces de una de una forma que no la sientes igual en el momento pero que es como se va acumulando y llega como si dijéramos unos momentos que yo les bueno luego los identifiqué también a través de seguir a ir a Progrove en sus trabajos sobre la memoria los identifiqué como momentos especiales en que ves las cosas con más claridad las ves con más lucidez y que es también como algo que tú sientes que te has enriquecido con ello entonces para mí esa experiencia de ese hito y de esa vivencia yo diría que está muy presente en mí aunque no no lo exprese de esa forma pero que me ha ayudado a ir construyendo como si dijéramos mi bueno mi forma también de de estar y de y de y de vivir como si dijéramos distintos momentos y las diferencias y como si dijéramos y llegar a los a los sentimientos o sea adquirir como si dijéramos nuevas capacidades de de sentimientos producto de nuevas situaciones bueno yo voy a terminar así porque prefiero que si te parece no sé el tiempo que he hablado porque no lo he medido pero te parece bueno entonces yo si te parece lo abrimos ya al diálogo ya las preguntas y sobre todo diálogo que es lo que me parece igual más importante pues sí bueno yo tomé muchas gracias Teresa creo que bueno lo personal me deja muchas cuestiones muchas preguntas y también me hace pensar en la cuestión de esta juego que todos los que estudiamos ciencias sociales y todos en general tenemos entre la teoría y lo que y la teoría un poco cómo la dejamos cómo la tomamos cuando vamos a hacer ya nuestro trabajo que como decía Teresa el trabajo de campo una cuestión es una cuestión desde la sociología bueno algún enfoque sociológico en donde se trata de ir y levantar encuestas en cambio desde la antropología es otra cuestión totalmente diferente y aquí yo pienso que es también como esa experiencia tuya que nos has compartido tan bonito esta vez pues me hace pensar en que por un lado tú retomas el concepto retomas propuestas de un autor pero cuando vas a tu experiencia a vivir con esas familias es cuando el autor queda un poco en el aire y entonces es cuando empiezas a realmente a tener esa construcción con esas vivencias ¿no? de realmente lo que está pasando como como dices retomas también años después tu diario de campo y ves que empezaste a escribir lo que querías encontrar o ya te lo habían dicho desde el inicio bueno eso eso es para mí muy bonito muy importante creo que de todas y todos pues sí tenemos bastante para seguir con nuestro trabajo ¿no? y pues pasamos ahora a más preguntas inquietudes que ustedes tengan creo que este planteamiento que haces que ya es sumamente interesante que nos gusta cuando lo repensamos en torno al feminismo entonces es cuando tratamos de y allá también va mi pregunta y cómo está tu experiencia cómo retomar este hito cómo retomar esta esta memoria del presente y el pasado y el olvido en en este contexto mismo de del del feminismo ¿no? un feminismo que tú lo vives en un momento histórico que nosotros lo vivimos en otro momento histórico pero que puede ser una memoria colectiva o puede ser una memoria este individual ¿no? cuando hablabas de de tita en este en este caso yo pensaba este en cómo en esta obligación obligatoriedad estaba todo un rol de género establecido y como y como yo cuando te platicaba está todo un rol de género establecido que eso es este sistema de valores y en este caso cómo este todo eso lo podemos traducir a un feminismo del siglo veintiuno actual y cómo cómo lo podemos cómo lo podemos discutir como a veces lo hemos discutido en el mismo seminario pues me parece muy interesante la reflexión que que has hecho porque lo que lo que comentas acerca de necesidades también de un nuevo feminismo y aquí va a ser también muy interesante tu participación Arlet bueno lo que nos vayas a narrar tú de la historia del feminismo o sea yo creo que es muy importante conocer la historia del feminismo y luego también ser capaces de ver en qué medida esa esa historia nos es válida hoy y cuáles serían los cambios que tenemos que dar porque por un lado claro el feminismo a ver tiene como si dijéramos bueno trayectorias distintas también porque según también los países también se han dado distintas formas de mirar al feminismo y luego también dependiendo de las de las situaciones también y de las interpretaciones del feminismo desde luego yo este año lo que sí he constatado con acontecimientos que bueno pues que ya han salido en la prensa en que por ejemplo el concepto de de lo que representa ir contra las mujeres se veía de manera diferente por ejemplo el caso bueno que ya es como tan repetitivo de de las interpretaciones que se hicieron del grupo de la manada o sea que fue tan fuerte ¿no? entonces ahí se veía que tal como la judicatura podía evaluar ciertas cosas y ciertas acciones iban en contra de lo que las mujeres reivindicábamos como nuestros derechos el derecho a la vida algo tan básico y tan importante ¿no? y el derecho como si dijéramos a a decir que sí o decir que no o sea cosas que parecían como de como si dijéramos de cajón como se suele decir ¿no? entonces yo creo que este año ha sido un momento muy importante precisamente para cuestionar para cuestionar el feminismo en relación a cuál cuál es la situación que estamos viviendo las mujeres y la diversidad de situaciones también que se están viviendo o sea que que sí que se ha planteado eso o sea que que tiene que haber nuevas reflexiones pero desde desde el feminismo para y también desde como si dijimos entidades como pueden ser en cómo se evalúan ciertas ciertas acciones que pueden parecer totalmente tremendas y al mismo tiempo otra gente como decir no es que no es tan esto yo creo que ha sido un año muy importante en ese sentido y creo que la reflexión que tú planteas es muy importante porque una cosa es también en los momentos de cambio esa mirada hacia atrás me parece a mí que es importante o sea ver bueno dónde estamos y entonces según cómo se ve dónde estamos entonces pensar bueno qué es lo que hay que cambiar aquí y yo desde luego estaría en la línea de lo que de lo que tú dices y creo que el papel también de la historia del feminismo es muy importante que lo que lo conozcamos y que lo conozcamos desde distintos ángulos desde distintos países desde distintas también clases sociales porque hay mucha gente que nunca ha asociado el feminismo a cierta clase social como podía ser cierta clase social alta pues porque parecía que que los valores feministas tienen que ver también con el cuestionamiento de las desigualdades entonces ahí es donde han ido surgiendo también nuevas críticas a ciertos feminismos y en cambio pues bueno también tenemos la tradición del feminismo de la igualdad tenemos distintas tradiciones del feminismo y yo creo que es muy importante eso y el trabajo que se haga y también y también nuevas formas del feminismo de pensarlo y de sentirlo que igual han quedado en grupos y que no se han dado a conocer y que pueden ser tremendamente importantes o sea que yo creo que también con lo que tú dices nos estamos planteando también como si dijéramos una forma de pensar también crítica acerca del feminismo y de los feminismos a mí por ejemplo me gusta muchísimo y lo he leído el libro bueno de Marcela el que sacó acerca del feminismo y además ella habla de el feminismo bueno el feminismo en mi vida y también como hay partes en que también muestra como debilidades del feminismo y a la hora por ejemplo de aplicar el feminismo también a lo que sería bueno he dicho Marcela Marcela Lagarde pasa que para mí decir Marcela parece que no tengo que decir más bueno pero que a mí en su libro también he visto también como ella vivió y habla del feminismo desde desde la política cuando ella ya estuvo con otras mujeres también y que estuvieron en el senado y hasta hace muy poco pues que mujeres feministas estaban en esos ámbitos pues rarísimo y últimamente pues sí más mujeres están ahí entonces de acuerdo con lo que tú dices buenas tardes pues voy a aprovechar el privilegio de haberle escuchado para pues dos egoísmos dos preguntas egoístas una pensando en temas que me interesa mucho lo que usted ha dicho la primera es una discusión sobre la insularidad sobre la condición insular en esta relación entre la tierra y el mar entre la soledad del isleño frente a la inmensidad de la mar que a veces también se define en femenino en algunas culturas entonces me encantaría por todo su trabajo de investigación escuchar un poco esa esa condición esa cualidad identitaria definida en función de la vida misma de la identidad misma de los habitantes de las islas y la segunda está relacionada con el hito de los desastres a los desastres como hitos socioculturales socio históricos y con esa observación tan interesante que ha hecho usted en cómo la memoria colectiva es la dominante sobre las memorias individuales mi pregunta es esas memorias colectivas se trata de memorias oficiales o sea las memorias instituidas como un imaginario una representación institucionalizada desde instancias oficiales medios de comunicación representaciones sobre el desastre que son vamos a decir dominantes sobre la y que incluso dominan sobre la representación de las individuales y de las propias comunidades y en ese tenor si es esa la ideología dominante o perdón el imaginario o la memoria dominante la 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 colectiva digamos oficial como como van los disensos y usted mismo hablaba de los aprendizajes de las mismas familias para como preparación para un siguiente rito porque los isleños generalmente saben que el ritual el tifón vuelve al año siguiente hay otra temporada igual o peor entonces que niveles de resiliencia de aprendizajes hay en estas comunidades y si en esos aprendizajes no hay disensos también con esas lecturas oficiales o hay complementariedad un poco esas dos curiosidades ya le digo por intereses también personales bueno a ver es sumamente interesante lo que lo que has planteado a ver la insularidad yo creo que se vive de manera como si dijéramos de manera diferente para quien nace en ese en ese contexto yo por ejemplo recuerdo mi mi angustia yo aquella vez cuando ya recorrimos la isla y cuando me dicen bueno pues ya está como esperando que yo dijera que bien que esto y yo pues soy expresiva pero en aquel momento o sea me quedé tenía tal angustia que yo decía y yo ya no puedo salir de ya no puedo salir de aquí yo vengo a pensar y por aquí además no pasan barcos como si dijéramos para que no son como ahora que de repente entra un transatlántico enorme y miles de personas que salen de ese transatlántico allí nada y yo decía y en avión con lo caro que será y yo es que puedo sentir en este momento lo que esa sensación ¿no? y sin embargo o sea no he percibido no he percibido en la gente que isleña es eso por ejemplo sí que la gente iba bueno a veces con cierta frecuencia bueno cuando digo cierta frecuencia eso pues a California por ejemplo pues si había la muerte de un pariente y pues se iba al funeral siempre que tuviera el dinero para ello pero se podía también pedir la ayuda a la familia en general la gente no tenía esa sensación de necesidad yo al menos os digo en un mata en concreto entonces cuando se iba era por por una situación X esto entonces yo no percibía esto y por ejemplo en un mata no se utilizaba el como si dijéramos el el mar como yo he visto en otros lugares de Micronesia en que la la gente iba mucho más al mar pero como tampoco en aquellos tiempos a nadie se le ocurría ponerse un traje de baño e irse a nadar allí pues te metías como estabas y andabas por ahí o así pero en un mata no había como si dijéramos esa cultura de esto no no era como en otras islas en que por ejemplo se pescaba mucho aquí pues por ejemplo el alcalde era un buen pescador y todo el mundo lo sabía y había unos unos cuantos pero no había esa esa cultura hacia hacia el mar era era curioso eso no y también por ejemplo las leyendas que había era curiosa porque había un personaje que era la Tautamona y la Tautamona era como una especie como de espíritu que habitaba pero no habitaba en el mar habitaba precisamente en los sitios frondosos y y la gente creía en la Tautamona y cuando tú ibas por ejemplo a un sitio frondoso tú pedías permiso a la Tautamona y hacías como una especie de bueno pues la Tautamona no sé qué pues que voy a entrar en tu en tu terreno me das permiso así y no se podía orinar era como si dijéramos algo prohibido ¿no? entonces la Tautamona estaba en los bosques pero no estaba en el mar estaba en lo frondoso y podía estar en el norte de la isla en ciertas zonas frondosas y cerca de donde nosotros vivíamos había como si dijéramos todo un área que se consideraba que era de la Tautamona y figuraos que cuando yo estuve descubrieron a uno que había sido soldado japonés que desde la bueno desde la segunda guerra mundial se se escondió allí y apareció y este lo primero que hizo fue preguntar por el como si dijéramos por el como es en los japoneses como no es el rey bueno la figura más importante y cuando le dijeron que bueno que se rindió y que había muerto entonces él no no podía creerlo esto porque él había vivido todo ese tiempo totalmente aislado y nadie le había visto se había alimentado de lo que encontraba y pudo o sea pudo y luego además hicieron hasta hicieron hasta una exposición de como había sobrevivido como hacía como una especie de agujas para coser trozos de como si dijéramos de su ropa o sea una cosa impresionante y este personaje había vivido allí y la Tautamona como si dijéramos vivía allí pero nadie la había visto nunca bueno entonces cosas de esas aparecían lo que os quiero decir que también en una en una isla puede haber como si dijéramos una orientación muy clara a la vida cotidiana vinculada a la pesca que esto no se daba allí pero sí que se da en otras en otras islas y entonces hay una relación distinta desde luego lo de que el mar a mí siempre me decían allí hasta donde alcanza la vista y eso podía ser en cualquier lugar o sea que era como si dijéramos unas fronteras movedizas las de la creencia del mar y luego también lo del tema de los de los rituales claro en esta sociedad por el impacto que tuvo la colonización española y principalmente también la iglesia entonces todo el mundo prácticamente yo diría al menos se declaraban creyentes ¿no? luego el comportamiento no tenía que estar relacionado precisamente con las creencias luego como si dijéramos podías como si dijéramos actuar de una forma que no estaría dentro de las creencias de la iglesia católica ¿no? pero sí y por ejemplo el a ver yo oía comentarios de que por ejemplo si tú mantenías relaciones sexuales con una persona que no con la que no tenías un vínculo matrimonial pues no no parecía correcto pero lo peor era si te cazaban o sea que si mientras fuera oculto no tenía tanta importancia que si de veras se enteraba alguien o sea podía decir es que esto ha pasado ¿no? entonces bueno pues yo creo que también ahí se dan los sincretismos ¿no? y ahí se dan también los procesos de de cambio ¿no? entonces bueno por ejemplo el nacimiento el celebrar el nacimiento era tremendamente importante era la nueva vida eso luego el matrimonio también pero por ejemplo en el matrimonio no es como bueno como ha sido las tradiciones en sitios católicos en que todo el mundo iba a la iglesia para la boda allí no lo más importante era luego la comida y la comida era como si diciéramos un acontecimiento porque podías preparar comida pues para 400 personas pero también el sistema de obligaciones y deberes entraba porque cuando tú sabías que iba alguien a casarse lo primero si eras un pariente ibas y decías bueno cómo vamos a aportar nosotros o sea que todo ese engranaje de la ayuda mutua era como si dijéramos muy importante para la sobrevivencia de ciertos valores y ciertas alianzas que luego también eran importantes para la la conservación de la de la tierra porque si tú tenías tierra al lado de la de un pariente cuando tú tuvieras que hacer alguno de esos festejos o en el caso de muerte también organizar todo lo que era el duelo entonces era facilísimo porque tú ya tenías como cierta seguridad de que podías hacerlo en tu sitio y contar con el sitio de la familia de al lado entonces yo sí que creo que en situaciones insulares se dan como un tipo de comportamientos y de sistema de valores y de actuaciones que tienen que ver con la con la sobrevivencia porque en la historia del pacífico se ve mucho eso ha sido a través de las leyendas que hablan leyendas que hablan de cómo los habitantes de esta isla vinieron en un tiempo pasado de otra isla y generalmente era porque había habido un tifón que había acabado con todo lo que es había tifones que se llamaban tifones de cocotero entonces que los cocos otros en que desaparecía como si dijéramos pues más vegetación o sea que también los tifones estaban los tifones te te narraban cuando narraban había sido el paso de un tifón también narraban el tipo de tifón que había sido y lo que había destruido entonces la historia de las migraciones porque se habían el tifón había destruido todo todos los cocoteros por ejemplo y otro tipo de fuentes como si dijéramos de alimentación que no eran solamente el pescado que eso pues tifón bueno pues cuando acaba el tifón pues los pescados siguen allí ¿no? entonces las leyendas se narraba mucho eso el tipo de tifón que había sido para explicar la emigración y entonces las genealogías son interesantísimas porque te hablan de este grupo no sé qué vino de tal isla y vino en un tiempo en el que hubo un tifón que entonces no se conocían con nombres que destruyó como si dijéramos buena parte de lo que eran las fuentes de alimentación aparte de lo que era el pescado como tal ¿no? no sé si he respondido a todo lo que tú has planteado que era muy interesante y que a mí me me dará tiempo para pensar en ello ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta comentario reflexión a mí me deja una experiencia muy bonita su compartir sobre todo porque me gustó mucho esto de su experiencia y habilidad para rescatar el valor los momentos de la vida de las mujeres lo significativo que es para ellas ¿no? el asumir una obligación pero también desde ellas mismas son importantes son importantes ¿no? tienen una organización tienen un trabajo que cumplir como mujeres entonces me parece muy importante esta dimensión de las acciones de las mujeres ¿no? para el colectivo como ellas se organizan en momentos de desastre en situaciones difíciles como este papel de la mujer en la familia ¿no? y en su misma sociedad entonces eso es con lo que yo me quedo como esta experiencia de vida ¿no? y como investigadora como tuvo esa sensibilidad para poder rescatar todos estos momentos tan importantes para esa sociedad bueno para mí desde luego fue un regalo no en el sentido que muchas veces pensamos un regalo ¿no? pero sí que fue muy importante y ha sido esa experiencia para mí me bueno me ha hecho bueno en una dirección que yo nunca lo hubiera lo hubiera vivido ¿no? porque fue totalmente diferente a lo que normalmente ha sido ha sido mi vida ¿no? aunque pues eso he vivido en distintos sitios y me he afincado pero allí fue muy 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 profunda y lo que tú dices yo creo que es muy importante porque la historia de las mujeres en muchos sitios está por escribir ¿no? y yo cuando hablo de la importancia de bueno del olvido y precisamente de de ser conscientes de ello es para generar lo lo positivo ¿no? entonces figuras que cuando empieza pues la historia de los anales que es cuando podemos hablar ya de de una o sea una historia escrita desde desde las mujeres pues se ha avanzado muchísimo yo por ejemplo bueno pues en trabajos de investigación en en tesis en tesinas ya hay como si ya un material que no se tenían igual hace 30 años y menos hace 40 años ¿no? entonces sí que se ha avanzado pero yo creo que hay que trabajar mucho más en ese en ese sentido y no estoy diciendo que solo la historia de las mujeres la tenemos que escribir las mujeres ¿no? o sea la la historia de las mujeres lo que tiene que hacer tiene que escribirse bueno a mí una cosa que me que me me hizo reflexionar es que en la experiencia humana imaginaros los millones y billones y billones así que ha habido de partos ¿cuántas historias tenemos acerca de las mujeres y de la experiencia de las mujeres? yo me acuerdo que que eso empecé a pensarlo bueno ya hace años y luego una de las doctorandas que hizo una tesis conmigo el IMAZ entonces hizo una tesis precisamente sobre las vivencias de lo que es ser madre ¿no? pero tenemos poquísimo mientras que bueno hazañas de los hombres figuraos lo que tenemos es que desde los comienzos de la escritura ya tenemos entonces yo sí que creo que la historia de la humanidad es una historia totalmente viciada parcial que no se corresponde con lo que ha sido la historia de la humanidad es que no se corresponde en absoluto entonces yo sí que en este trabajo bueno con la con la memoria sí que recalco mucho la importancia de que las mujeres escribamos pero figuraos esas esos cuadros que hay en que ponen a una mujer así y con una más una pluma así no una pluma estilográfica sino así con la pluma y el tintero así es una cosa absolutamente romántica ¿no? entonces la idea de la mujer escritora todavía es una cosa muy minoritaria y entonces yo lo que estoy reivindicando es la historia de las mujeres pero no precisamente es que los hombres no deben escribir sobre las mujeres y las mujeres escribir sobre los hombres y luego hacer también como si dijéramos cambios y también comparaciones y demás porque entonces es cuando verdaderamente tendremos las historias reales y diversas entonces yo sí que creo que hace falta eso y por eso a mí me parece tan importante y lo iba a recalcar en el en el seminario el bueno el el narrar o sea que las mujeres escribamos y escribamos sobre sobre las vidas y escribamos sobre lo lo que ha sido también el el amamentamiento lo que ha sido el bueno el dar a luz y el dar a luz en determinadas circunstancias el dar a luz en tiempos de guerra el dar a luz y yo a mí una cosa que me enternece y me angustia es cuando veo en los en un periódico por ejemplo una una fotografía en que va una una mujer con un niño con una niña otro pequeñín al lado y que va huyendo de algo porque bueno el marido estará en otro en otro sitio entonces yo digo mi reflexión es bueno que habrá tenido que pasar para que esta mujer se ponga en camino en una situación en que no sabe a dónde va a llegar o por ejemplo las mujeres que viajan en las pateras y de eso no 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 se sabe sabemos poquísimo de la angustia que tiene que ser y de lo que la situación tiene que ser tan extrema para que esa mujer eso se ponga en camino y eso con el pequeño el otro aquí la otra aquí a mí hay fotografías y de esa me acuerdo estupendamente por lo escribí escribí sobre sobre ello y bueno por eso o sea yo creo que sí que necesitamos o sea mucha más narración y y no pensar bueno que hay que ser como si dijéramos el número uno en en tu clase para ponerte a escribir yo diría que el empezar por el por el diario me parece que es importantísimo y además ahora bueno pues oye con todos los medios que se tienen pues bueno pues la tablet pues empieza con la tablet empieza a escribir tu diario con la tablet porque antes se pensaba eso que tenía que ser o con la pluma estilográfica o con la la otra ¿no? pero yo sí que recalcaría eso y luego también en comunidades en las que las mujeres como si dijéramos han estado más relegadas entonces todavía mucho más o sea saber también lo que lo que son las a ver los vacíos o sea porque la historia de la humanidad son vacíos impresionantes pero yo diría que el mayor vacío es el de la ausencia de las mujeres el mayor vacío luego además podrá ser clase social otras cosas ¿no? pero yo apostaría lo que sea porque es eso y si no que bueno pues alguien me diga que es erróneo bueno buenas tardes pues retomando sus palabras estas últimas que acá decir a mí me me hace reflexionar sobre la importancia que tenemos las mujeres la importancia de nuestras vidas y la importancia de nuestras experiencias y en ese sentido quisiera decir que me sirve mucho lo que dijo sobre la memoria como un proceso de acceder al recuerdo porque muchas veces como mujeres a veces ni siquiera se nos permite recordar lo vivido muchas veces en diversos espacios ¿no? porque se piensa que nuestras experiencias y lo vivido no es importante o no puede aportar algo profundo en este sentido y cuando usted hace esta pregunta que dice ¿cuáles han sido me he preguntado que usted digo ¿cuáles han sido en mi vida los momentos más importantes? eso me hace reflexionar también en preguntarnos cada una de nosotros para replantearnos la manera en que hemos nombrado y visibilizado nuestras experiencias como mujeres y también como mujeres en diferentes situaciones y contextos culturales que ya lo dijo y también pensar cuando dice usted recordar como una forma de aprendizaje de cómo hemos enfrentado lo inesperado usted nos compartió ¿no? como ese aprendizaje que tuvo en su trabajo de campo pero pues a mí me sirve mucho porque trabajo con compañeras como le decían comunidades ¿no? entonces es como qué tan importante es recordar lo que ya hemos caminado ¿no? como una forma de aprendizaje de cómo hemos enfrentado las diferentes situaciones ¿no? y eso nos nos lleva a algo muy profundo que que me llegó que dijo a descubrir nuevas capacidades que nos lleva a las mujeres a descubrir nuestras capacidades que muchas veces no las tenemos tan conscientes ¿no? y a descubrir estas nuevas formas de como dijo de estar y vivir en el mundo ¿no? para también saber después pues como se está diciendo lo pendiente que tenemos por hacer y cómo lo podemos hacer para transformar nuestras realidades yo le agradezco mucho todo lo que ha compartido hoy porque si me llega este fuerte y me ayuda mucho como para llevar pues estos pensamientos también a mis compañeras que hoy no pueden estar aquí pero podernos replantear desde la memoria nuestras memorias tanto colectivas como individuales para saber como caminar y esto que si es necesario que las mujeres escribamos siento yo que que todas las mujeres cada día estamos escribiendo desde pues nuestras experiencias con cada paso que damos ¿no? pero a veces hace falta como a lo mejor plasmarlo de de otras maneras muchas gracias bueno gracias a ti porque antes también hemos estado hablando y a mí también me ha impactado mucho lo que me decías entonces yo creo que es ponerse ya que no hay que esperar a que de repente cambie el mundo o que bajen no sé qué deidades a decirnos que lo que tenemos que hacer ¿no? sino yo creo que es ponerse y luego las formas pues yo creo que la gente somos muy muy inteligentes y somos capaces de generar nuevas nuevas formas de estar y de y de poner claramente lo que lo que son las necesidades y lo que lo que falta bueno Teresa pues como siempre un gusto leerte y oírte ¿no? porque te hemos leído y te hemos oído varias veces y cada vez creo que da pie a nuevas reflexiones y nuevas preguntas ¿no? y bueno tenemos la suerte de tener las próximas reuniones del seminario porque creo que hay muchas cosas que se producen en tus en tus pláticas y en tus conferencias entonces es como lo que decía ahorita la compañera ¿no? la cuestión de la escritura de la memoria pero retomando lo que o sea como relacionando esa cuestión de la escritura de la memoria de las mujeres y las cuestiones metodológicas que tienen que ver con el hito ¿no? la memoria y yo pensaba bueno solo como apuntes para profundizar después esas cuestiones del hito y el tiempo ¿no? o sea como lo que se pueden considerar en un momento dado como hitos tanto como sociales o individuales pues transcurrido el tiempo dejan de ser considerados como tales ¿no? por un lado y por otro como en un momento dado pasado el tiempo descubres que viviste algo que son hitos ¿no? un poco como lo que contabas ahora entonces creo que en ese sentido como reflexionar sobre las cuestiones metodológicas de la memoria y de la memoria de las mujeres pues es muy importante para escribirla precisamente ¿no? o sea como en un momento dado por ejemplo cuando doy clase y a los jóvenes o a las jóvenes les transmites hitos sobre por ejemplo sobre el feminismo se te quedan viendo como algo que no lo habían pensado ¿no? y como al final de esas experiencias este pues educativas ¿no? al final de un semestre etcétera las preguntas que han sentido o que han aprendido y hay gente que te responde ¿no? jóvenes de 20 años pues que para ellos o ellas sobre todo para ellas que son las que más van a los cursos pues se vuelve como un hito haber tomado ese curso porque descubren algo que no habían pensado o conocido ¿no? y bueno solo repito son como apuntes de lo que podemos abordar o me interesa a mí abordar con ustedes y contigo en las sesiones del seminario y pues muchas gracias otra vez por tu charla bueno yo lo que estoy oyendo es a ver reflexiones acerca de también de la necesidad de actuar y también estar como abiertas dependiendo también de lo que puede ser nuestras situaciones pues muchas veces tienes unas posibilidades a través de la docencia ¿no? pero la docencia pues desde como si dijéramos desde la primaria ¿no? otras veces puede ser pues a través de dices ya con colectivos que tienen una conciencia y que están buscando nuevas formas de poder como si dijéramos expresarse y también bueno pues entrar como en la historia es que eso es muy importante lo de entrar en la historia porque parece que entrar en la historia es algo que alguien te tiene que dar permiso así y sin embargo hemos estado fuera de la historia bueno en buena parte entonces ¿qué es entrar en la historia? es tomar conciencia porque puede ser la historia de tu familia la historia de tu familia igual pues has dejado de que otros y otras también como si dijéramos actúen y tú has estado como viviendo de las rentas ¿no? y bien y de repente te dice oye tú estás en la historia y resulta que te empieza a notar y dice no tú lo que como si digamos te has beneficiado pero tú no has sido agente de tu de tu historia o de compartir tu historia lo mismo te quiero decir gente pues que está trabajando en comunidades ¿no? gente que está también muy a ver muy interesada en igual a través de las redes sociales pues comunicar algo porque a veces las cosas que se comunican vamos pero figuraos el potencial que existe hay y no soy ninguna experta en las redes sociales o sea que no no penséis que yo vamos que precisamente veo que es una una forma que nos ha que nos ha venido y que tiene un potencial impresionante y la pregunta es ¿cómo se está utilizando ese ese potencial? entonces no es que tú te tengas que ahora que dedicar a predicar por no sé cuántos sitios ¿no? es que hay como nuevas formas también de estar yo lo creo que lo que nos hace falta es tomar conciencia de ello y aquí lo mismo hablo con las mujeres bueno principalmente y con los varones también o sea crear alianzas pero alianzas que nos beneficien a ver yo desde luego si si descubro que yo soy una fuente de desigualdad desde luego me preocupa y también me entristece y creo que que tengo que cambiar cosas entonces vamos si la gente vamos descubriendo formas de desigualdad y que nos quedemos tan tranquilas o tan tranquilos pues algo pasa algo raro entonces yo creo que hay como buenas posibilidades en la medida en que tanto las mujeres en esto nos va a tocar más a nosotras pero con los varones que creen crear alianzas y yo desde luego tengo experiencias de alianzas y que han sido fructíferas y también tengo la experiencia de que de haber sido en muchas ocasiones pues bueno ya está ya empieza esa y digo porque soy vamos soy consciente de eso pero cuantas personas aquí no habrán vivido eso ya empieza ya nos va a decir esto y lo otro y sin embargo bueno pues llegar momentos en que lo que en un principio lo notaban así como algo raro luego ya dicen oye pues esto parece que ha salido bien y bueno pues oye la próxima pues ya sabes pues lo podemos hacer juntos ¿no? o sea yo creo que hay que trabajar en varios sentidos o sea las mujeres tenemos que mover los hombres nos tienen que mover y las mujeres y los hombres tenemos que aliarnos para para crear un mundo mejor y cuando digo mundo no estoy diciendo que tenemos que bueno el mundo mundial porque los mundos el mundo mundial se hace de mundos entonces con trabajar en el mundo pequeño pues estamos contribuyendo al mundo más amplio así que yo creo que nos podemos poner todos a trabajar y todas yo sí que estoy viendo por ejemplo un aumento de gente que ahora con las bueno con las nuevas posibilidades de los posgrados y así bueno que están saliendo trabajos pero interesantísimos y que antes pues no salían esos trabajos porque no había como si dijéramos una posibilidad de que tú pudieras dedicar un cuatrimestre a trabajar eso a hacer tu tu investigación y luego a defenderla y eso es importantísimo porque también en las defensas la gente oye y se avanza o sea que todo eso es avance pues agradecemos a nombre del seminario de la red internacional de estudios feministas y género a nombre de Teresa del Valle que es integrante de esta red a nombre de la doctora Pamela la doctora Leticia Paredes la doctora María Eugenia Guadarrama la doctora Le Gutier ellas son de la Universidad Autónoma de Yucatán de la Universidad Veracruzana de la Universidad de Bretaña Occidental de Francia y de la Universidad del País Vasco al nombre de todas ellas agradezco su asistencia su interés las reflexiones que aquí se han hecho y mañana pues estamos seguiremos las reflexiones en el seminario muchas gracias un poco de agua sí un poco de agua sí porque Muy bonito esto. Muy bonito esto.